¡Nuririririrá! ¡Jujú! ¡Comencemos! ¡A la cadú! ¡Oh, guau! ¡Y chico! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Queso! ¡Mmm! ¡Queso! ¡Mmm! ¡Patata! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Mmm! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, hola! Me llamo Jorge y estoy muy contenta de verte aquí y realmente quiero saber por qué apareces alas... ¡Ah, ah, ah! ¡Cambio, cambio! ¡Fuera, fuera! ¡Cambio! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hey! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Eres la mejor! ¡Oye! ¡Y ahora vendrás y me rascarás la espalda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ve! ¡Sí! ¡Ups! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Oh, no! ¡Mi mono favorito! ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Estoy bien, papi! ¡Lo siento! ¡Tu turno! ¡Mero! ¡Achú! ¡Lo siento! ¡Alto ahí! ¡Oh! ¡He nacido, amigos! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ah! 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 ¡Echú! ¡Ah! 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 ¡Tenemos un nuevo vecino! ¡Soy el jefe! ¡Debes estar bromeando! ¿De verdad crees eso? ¡Cierto! ¡Eureka! ¡Lo hicimos! ¡Oye! ¡No! ¡Traigan mi corona! ¡Oops! ¡Tengo un lindo cuerpo! ¡Hola, chicas! ¡Mi cuerpo es mejor! ¡Así está mejor! ¡Hola, amigo! ¡Oye, amigo! ¡Ahhh! ¡Tengo un lindo cuerpo! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡La magia está aquí! ¡Dámelo, por favor! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡Dame! ¿Qué hemos hecho? ¡Estoy bien! Se busca Se busca 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 Nadie nunca lo vio y... ¿Qué tal, amigos? ¡Yo te conozco! ¿Cara o Cruz? ¡Cara! No tuve suerte hoy ¡Libertad! ¡Oh! ¡Si, sí, 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 sí! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Crasti-masti! ¡Waki-waki! ¡Tu propus! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tienes un mensaje! ¡Mmm! 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 ¡Siempre deshaceros! ¡Mmm! ¡Mira esto! ¿Te gusta? ¡Mmm! ¡Oh no! ¡Es una broma! ¡Mmm! 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 ¡Fuego! ¡Quiero ser un caballero! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me olvido la letra! ¡Estoy listo, Doc! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sanríe! ¿Ah, sí? ¡Wow! ¿Dónde está tu diente? ¡Me caí de un árbol! ¡Oh, no! ¡Sol! ¡Nos freiremos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!